El Vikingo Pesca Buen día, gente. ¿Cómo andan? Después de tanto tiempo arrancamos una nueva aventura, ¿no, Benja? Buen día. Sí, hace rato que no salíamos para tomar la mezcla. Es gran día, ¿no? Es gran día. Acá estamos en la ruta de los dos. Vamos a ir a esta figuera. Al rancho Don Ángel. Y vamos a arrancar con la casa de pesca de peluca de César. Síganos en Instagram. Después los voy a pasar acá abajo. Tremenda la onda de César. Tremenda. Bueno, les voy a mostrar la casa de pesca. Les mostramos la casa de pesca y hablamos un poquito con César. ¿Qué les parece? Miren, ¿con quién vamos a pescar hoy? Miren, ¿con quién vamos a pescar hoy? Estamos con los mejores. ¿Todo bien? Sí, sí, vamos. ¡Pecho! Se te extrañaba. ¡Pecho! Acá estoy con el mejor. Se te extrañaba. ¿Y el otro mejor? ¿Todo bien? Está bien. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Acá, un fenómeno. ¿Qué grande que está aquel? ¿Está para arriba o no vos? Dejá que crecemos no vas a pasar, mirá. Bueno, gente. ¿Todo bien, Che? Estamos acá. Una nueva aventura, ¿no? Sí. Hoy se va a dar, ¿eh? Hoy no hace calor, ¿no? Hoy está bien. 20 bravos menos, ¿eh? 20 bravos menos. Más o menos. Ese día nos tuvimos que rasgar, ¿no, Bicho? Tuve pesado ese día. ¡Bravísimo! Bueno, gente. Acá vamos a ir cortando para dejarlo mejor para último. Vamos con todo, ¿eh? Vamos a la peluca. Vamos. ¿Aquí estamos con quién? Con peluca. ¿Estamos flacos, Melo? ¿Cómo andás? Este es un capo. Este es un capo. ¿Lo mejor artículo de pesca de la zona? ¿Dónde están? ¿En buen pique, o no? ¿En buen pique? ¿Sí? ¿Qué grande, eh? ¿Cómo andás, chico? Acá, visitándote un poco. Está bien. ¿Qué onda? ¿Van a ir a pescar? Sí, señor. Sí, señor. No sabía. Con cara. Con cara. ¿Vosotras? ¿A dónde van, chicos? ¿A dónde van, chicos? ¿A dónde van, chicos? Bueno, acá entramos a la casa nuevamente. Ya la conocen. Escuchen una cosa. Completo. ¿Sí? Tiene el rancho acá cerquita. Usted puede ir donde quiera. Está el club de pescadores. Donde sea, ¿sí? Hay varias opciones. Hay guías y demás. Lo que necesiten, lo tiene acá Peluca. Se lo viden, lo que sea. Todo, todo. Para la caza, pesca, lo que sea. Tiene todo. Indumentaria. Carnada. O sea, tienen que pasar a buscar carnada. Hay de todo. No se alcanza a ver. Hay carudos, sanguilas. ¿Sí? Tienen toda una variedad de carnadas impresionantes. Miren lo que son las sanguilas acá. Miren esto. No, no. Esto es terrible, gente. Miren lo que es esto. Miren lo que es esto. Terrible. Así que, bueno. Cualquier cosita, ya saben. Lo contactan acá a Peluca. Te voy en pique. Dejo el contacto abajo. Ah, primero. Voy a volver al viaje. Voy a comentar algo. Voy a comentar algo. Sí, sí. Volví porque me olvidé de contar algo. O sea, nos olvidamos de contarles algo. Ahora, en enero, vamos a ir, si Dios quiere, a Goya. A Corrientes. Tenemos unas invitaciones allá. Vamos a pasar unos lindos días. Unas lindas aventuras. Así que, se vienen hermosos videos de esa zona. Pero bueno, falta, ¿no? Falta. Así que, eso era lo que me había olvidado de comentar. Y a ver qué opinan, ¿sí? Si vamos a tener suerte. Si les parece algún videíto de allá de lo que es Goya. Venga, ¿tenés galera de Corrientes? Sí, hay que ir. Hay que ir, ¿no? A ver. A ver si podemos sacar el grande. No, acá. Vos sacás los grandes acá, sacás acá también. O sea, bueno, en Dorado. Sí, 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 sí. Y allá obviamente pasaremos contacto de todos, ¿no? Bueno. Volvemos con César. Con Peluca. Porque está esperando ahí mismo. Así que, seguimos. Ahí está. Volvimos. Volvimos lo de Peluca no, como dije. Bueno. Seguimos acá firmes. Viendo de todo. Bechito. Sin palabras. Cada vez más cosas, ¿eh? ¿Viste? Cada vez menos lugar. De todo, ¿no? De todo. De todo. De todo. Me gustan los reels, che. La verdad, muy bueno. Calzado. La verdad, impresionante. Impresionante. Estas ollas están tremendas. Discos. No sé, lo que se olviden. Está todo acá. Ahí vamos a mostrar y ya vamos para el rancho. Acá tenemos a Benja que fue a buscar el balde, Benja. Para la carnada viva, ¿no? Vamos a llevar carnada viva, unas anglitas, algo para hacer una pesquita de ahí. Seguimos desde el rancho. ¿Seguimos desde el rancho? Firma la pesca, ¿no? Firma la pesca. Firma la pesca. Ahora seguimos, gente. Viendo la anglita. ¿Vale? Vamos a sacar el grande, ahora. Vamos a ver qué pasa. ¿Se acuesta tarde, Nico? Benja, ¿se acuesta tarde? Benja, no sé si se acuesta. Está igual que el de este, ¿no? Benja está escondido. Benja está... Benja está escondido. Benja estaba escondido. Benja no sé si se acuesta ahí. Benja, no sé si se acuesta. Bueno. ¿Puedes haber metido a la vuelta? Benja, ¿no? Te encontré, bicho. Te encontré. Ahora sí, ¿no? Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Salimos para arriba. Nos fuimos. ¿Vamos? Vamos allá. Fuimos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué más se puede pedir? Llegamos hace un ratito, mates acá con Taque, con César, Bechito, Benja ya está probando las cañas, está encarnando, ya está. Ya está, ya está. ¿Con qué ves acá? Con Tripero Sábalo. Bueno, gente, mirá que es esto. Pecho, ¿qué pasa? ¿No arrancaste? ¿Estás muy tranquilo o no? Está bien, está bien. ¿No? ¿Hay tranquilidad o no? Sí, sí. Así es de eso. Hay que disfrutar en este momento, ¿no? Estaban todos haciendo el fucho. Un canal. Un canal de las cañas. Facturitas. Unas facturitas acá. Listo. Y unos buenos mates. Ahora arrancamos con la pesca. Seguimos, acá pescamos. ¡Firma la pesca! Un poquito de lugar. ¡Miren ahí abajo! ¡Ahí llegó el guía! ¿Mesca gorrita? ¿Quién te regaló esa gorrita? Es la gorrita que me regaló Bechito. ¡Qué buena que está! ¡Qué genio el Bechito! ¡Qué genio el Bechito! Bueno, acá tenemos este... Este es el guía de hoy. Este es el guía de pesca de hoy. Ahí está, gente. ¿Vamos a agarrar el botecito? César. Allá está el canal, ¿no? Sí, ahí vamos a ver. Acá hay canales. No, remansos. Unos remansos hermosos. Así que bueno. Claro. Más tarde vamos a seguir. Y ahí arriba está... Rancho de Nargen. Ahí está, mire. Una maravilla. ¿Vas a probar un cascarudo, Ben? Vamos a ver. ¿Qué pasa? Tú echas un pico de doradito, ¿no? Sí. Son todos ahí un doradito y... Voy a volví a tirar medio de cerquita ahora. Ahora es el calor, eh. Está haciendo calor. Pero está lindo. Sé que tiene que ver algo. Vamos a armar. Tengo unas cañitas. Voy a empezar a armar. Voy a mostrar. Se ha tirado muchas cañas. Vecho, ¿cuántas cañas tiraste? Tres. ¿Tres? ¿Ven acá? Yo hago una sola. ¿Una esta? Bueno. Está la segunda. Voy a arrancar, voy a arrancar así. Les explico cómo se pesca. No, mentira, mentira. No, mentira, mentira. No, mentira, mentira. Yo estoy acá haciendo sociales y ahora vamos a hacer fueguito. Que haga una parte linda de la pesca. Yo estoy acá, estoy acá armando las cañas mientras. Como siempre, tarde, ¿no? Miren Becho. Miren a Becho. Arrancor. Becho, ¿cuánto tiempo pasó desde que tiraste? 15 minutos menos. Menos no. 10 minutos. Qué hermoso, che. Te felicito. Hermoso, hermoso, che. Vamos, vamos. Ahí nomás, la orilla. 15 metros. Sí, porque hasta ahí llegué nomás. César. Una maravilla, César. Espectacular. Podemos sacar varios de esos. Espectacular, gente. Miren acá. Estamos acá nomás. Listo. Vamos. Quiero ir a pescar. Bueno, acá estamos tirando con... Con tripero. Tirar una con anguilita. Vamos a ver si... Si sale algo, ¿no? Vamos a ir a cerquita. Acá están las cañitas de Becho. Mire, está que... Qué postal, eh. Qué postal. Venja con señuelos hacia atrás. Y bueno... Vamos a ver qué pasa. Después de un patirino que sacó Becho. Ahí seguimos probando. Bueno. Acá tenemos avenja. Primera capturita. Lindo amarillito, ven. Lindo amarillito. El primero, ven. El primero. Ahí le dijo, mirá. Espectacular. Hermoso, hermoso, che. Hermoso. Lindo amarillo. Lindo amarillo, eh. Sí. Vamos a mostrar lo que está haciendo el taque. Tremendos sabalitos. Tremendos sabalitos. Qué más se puede pedir, ¿no? Vecho. Qué vida acá, eh. Una resombra, decimos. Qué más se puede pedir, ¿no? Vecho. Qué vida, eh. Y... ¿Cómo va el día? Mejor un lujo. Venja dijo pa. Trae otro, trae otro. Venja trae algo. Venja trae algo, así que tengo que ir para allá. Bien empezado, eh. Vamos. Gente corto, hasta que llego allá. Y muestro. Estamos llegando, venja. Vamos. Se han enganchado. Hay un barranco ahí. Mirá qué lindo paticito. Venja. Bien, venja. Mirá este pati. Che, qué macizos que son los pati. Mirá. Espera, espera. Qué macizos que son esos pati. Cacho de pati. Qué hermoso, ve. Usted iba a dejar la caña. ¿Ibas a dejar la caña? ¿Por qué ibas a dejar la caña? ¿Por qué ibas a dejar la caña? Iba a ir a tomar algo. Che, venja. Es lindo, eh. Es lindo, che. Es hermoso pati. Vamos perdiendo 3 a 0. ¿Sonamos nosotros? 3 a 0 vamos perdiendo. ¿Sonamos? ¿Tenemos que dedicarnos a la cocina? Eh, si estamos cocinando. Tenemos, digo. Hermosos gorditos los pati, ¿no? Que están saliendo. Ahí. Qué hermosura, ¿no? Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Vamos por más, eh. Bien, bien. Vamos por más. Bien, bien. Los perros están pegando la paliza a los perros. Sí, sí, sí. ¿Está qué? Vamos a empezar a sacar algo, si no. Olvidate. Olvidate. Por empezar vamos a tener que revisar las cañas a ver si hay carnadas. Sí, yo lo voy a revisar. Vamos a revisar. Ah, escuchá. 3 a 0, Isabel. Ah, encima, mirá. No importa. El que ríe último, ríe mejor. Listo. Perfecto. ¿Cómo estamos, Taque, acá? Pues, ¿qué? Estamos bien, eh. Jajajaja. Ay, me comen a dormir. Estamos como en casa, tenías que decir, Taque. No te animaste, eh. Mejor que en casa, ¿no? Sí, sí. No es así, gente. Esto no es así. Esto no es así. Esto no es coca, papi, eh. Esto no es coca. Y nos tiramos. ¿Por acá hay un tirote? Vamos. Dale que va. Qué difícil, gente. Esto, ¿eh? No es fácil, ¿eh? ¿Nos vemos? No es como el calla, ¿qué? No, el calla es... Yo acabé la tanza, mirá ¿Quién no es el calla? ¿Qué está? Nunca tiene tan lejos Bueno, no sé cómo es esto, ¿está qué? No, demasiado La verdad... Me cansé, gente, me cansé ¿Me mató? Me mató No Me cansé, no tengo ni idea de esto Estoy transpirando Algo chiquito, pero bien, ¿eh? Ah, se enganchó Ay, no, no, se zafó acá Me sacaron, me sacaron acá nada, ¿eh? Miren, miren esto Qué placer ¿Está qué? Más no se puede pedir Muy buena, está ¿Cómo estamos acá, compañero? ¿Qué es usted? Estamos mejor que en casa ¿Cómo estamos, Taque? Estamos mejor que en casa Sí, la verdad ¡Vamos! Vecho, lo escuchaste, ¿no? ¿Lo escuchaste, Vecho? Le voy a matar tu bomba Blanco y héroe, ¿esa parte de Blanco y héroe? Vecho, ¿Blanco y héroe? Le voy a matar tu canal No sé, eh Directo, ¿no? ¿Lo ponés, sí? Sí Bueno, acá estamos Es un placer eso Es un placer compartir con ustedes esto en un momento Vamos, un aplauso La verdad, muchas gracias Un aplauso al asador Esto es una bendición Miren qué es esta comida ¿Sí? La verdad, vamos a la visión ¿Cómo se llama el muchacho que nos mandó los abuelos? Daniel 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 es que es Daniel Sí Daniel y, bueno, y Peluca Que, bueno, está en el negocio Así que, más tarde viene Peluca Acá estamos, miren, salimos Y tenemos el río acá Y que procede Listo Bueno Rancho, un rato de silencio A ver, Vecho A ver, Vecho Acá tenemos a César nuevamente Daniel Daniel Mi otro hijo Otro vikingo ¿Cómo lo dijo? ¿Todo bien? Hola, hijito Hola, mi amor ¿Qué onda? Llegó, llegó otro más No se quería perder Acá tengo Daniel Daniel, muchas gracias nuevamente No, por favor Gracias a vos No Que me avisaste que estabas acá y pude venir Qué camisitas tenés, eh? Sí, esto es Y qué gorrita, ven Mirá Mirá Hernán Aprovechamos y mandamos un saludo a Herni De Pesca Patagónica Un abrazo grande Un abrazo inmenso, Hernán Para vos y la familia Que le fallé Le fallé cuando estuvo acá Le fallé No pude No pude Bueno Vamos a ir con Daniel para allá Así que no tengas problemas César ¿Volviste? Volví, volví Vamos por los grandes esta noche Ahora se puso lindo Ahora está lindo Hoy me cociné y parezco un huevo frito Pero ahora Había sol Más, más Estaba fuerte 30 grados hoy, eh? Ah, está lindo Para ir a pescar en marcado ahora Ahora me voy a pescar en marcado Dicen que para todos los grupos Marte, miércoles Marte, miércoles Bueno, el panorama es este En la cámara no se ve el movimiento Pero estamos arriba del bote ¿Sí? Estamos gineceando Ven como están acá Take, Toby Peluca En la canoa En un remanso Lejos de la costa Buscando al pique Se levantó viento Después de un día de 30 grados La verdad Estamos como queremos No, Taque Estamos de día acá Toby No te lo podías perder, hijo Hermoso ¿Eh? Hermoso Sí Allá las lucitas que salen del rancho Sí, Toby ¿No te querés perder o no? ¿Eh? Se vine Dijo, se viene Che No quería venir Terminó de laburar Es más, no sé si terminó de laburar No, aquí terminé de trabajar Está bueno Acá está Estas cosas solo se vienen una vez, ¿no? Solo Solo ¿Con quién? Con peluca Peluca ¿Después de esto un buen asado? Gente, palés Ya vamos a tener las situaciones Buen asado ¿Cómo estamos mejor que donde? ¿Mejor que en casa o no? ¿Está qué? ¿Está qué? ¿Está qué? Mejor que la casa, ¿no? Bueno, gente Es difícil, acá se mueve Pero seguimos Bueno, bueno ¿Viene, viene? ¿Qué viene? ¿Algún barrecito? Algo clavo Bueno, acá La primera sacada Vamos a ver qué Por fin Vamos, vamos Tenemos que checar los números Vamos, vamos Vamos, algo viene A ver A ver ahí Al agua ¿Se ve? Tiene que verse el agua Vamos, algo revuelto Vamos, algo revuelto Ahí salto algo A ver ¡Bien, viene, viene! ¡Bien, viene! ¿Qué es el mozo, Matu? ¿Qué? No, patín, patín ¿Eh? ¿A ver? Aquí sí ¿Se ve? No, no, no Un mucho lazo ¿Qué? Un mucho lazo Un mucho lazo Un mucho lazo Un mucho lazo Un mucho lazo, ¿eh? Un mucho lazo tremendo Mira, ¿qué es esto? A ver, ¿tá qué? Un minuto A ver, ¿qué? ¡Bien, viene! ¡Bien! ¡Bien! Es una bestia Típico de finel, ¿no? ¿Y hasta qué? ¡Bien, vale! ¡Bien, sí! ¡Bien, vale! ¡Bien, vale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Para todos suscriptores, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí La verdad que sí Con todo, un día caluroso El esfuerzo que está haciendo acá Sí, acá tremendo El lugar este da gente Así que no duden en venir acá con César Impresionante Bueno, seguimos Esto va dedicado a todos suscriptores A todos Muy bueno, gracias Espectacular, ¿eh? Acá estamos, mirá Ahí está el maestro ¡Vamos, vamos! ¡Estamos, vamos! ¿Estamos? ¡Sí! ¡Firmes! ¡Firma la pesca, ¿no? ¡Eh! Bueno, acá están los chicos Están los chicos pescando Divirtiéndose un rato Ahí está Benja Bueno, vamos a ver Benja un poquito ¿Y, Gordi? ¿Está picando? Sí, recién me hubo un piquecito Estamos, ahora viendo ¿Qué pasa, no? Hoy en día abramos, ¿no? Mucho calor, ¿no? Hoy hizo mucho calor Estaba lindo, estaba picando Pero después cuando se hace calor Ahí hay más higiene Los higiene son esos bichitos Horribles Que te matan más que el mosquito Son los mosquitos más chiquitos Sí, más chiquitos que los mosquitos Pero bueno El día, la verdad 30 grados Infernal, terrible Pero, como siempre decimos Estamos disfrutando Siempre 100%, ¿no? Ya estar acá Este silencio Esta paz Y, bueno La brilla del río Como a todos nos gusta, ¿no? La verdad es un placer Un placer Bueno Acá ven que está teniendo unos piques recién Está tirando cerquita Está creciendo muchísimo el río Gracias a Dios está creciendo mucho Ahora voy a mostrarlo adentro No te animaste a subir al bote No, si ya eran mucho Y la verdad La verdad Menos mal que no subiste Porque nos cagó a palo Mucho viento Por ahí acá quizás Estamos terminando ya casi la primera parte, ¿no? Sí, creo que sí Ahora vamos a ver si sabemos algo más Y lo filmamos Subir subiendo Voy a mostrarles Deja ahí sin concentrado Les voy a mostrar acá Lo que es la iluminación Ahí tenemos El rancho de noche Tremenda la luz que tiene peluca acá Con generador Lo tenemos a Bechito ¿Eh? Bechito que está acá Firme Vamos a tirar de nuevo ¿Vos sabés que no se escucha interferencia? ¿Eh? ¿Cuántos sacamos? ¿Eh? No, no, no ¿Cuántos sacamos? Cinco ¿Cuántos sacamos? Tres sacaron ¿Cuántos sacaron? Grande Unos 600 No, bueno Mejor voy adentro Voy adentro Sancho de ganaje Miren el barro que tienen ahí Ya lo vieron Y acá entramos ¿Sí? Acá están las camas ¿Sí? Todo el quilombo es nuestro Este La comodidad es tremenda ¿No? Para los pescadores Que quieran venir a pasar Un buen fin de semana O día de semana Lo que quieran Acá peluca Los recibe No así ¿Eh? No así No a todos No a todos ¿Eh? O sea, eso tiene que hacer Lo tienen que hacer ustedes muchachos Eso Acá hay una mitad terrible Pero la buena banda peluca Afirme siempre ¿Eh? Miren esto Está parrilladita Miren esto Podrío Miren que parrillada Esto está adentro Adentro del rancho de Anangel ¿Nota que? Espectacular La verdad que es muy cómodo Cómo Cerrada con puerta Y queda todo adentro Está claro Está cansado Sí Cansó mucho, ¿no? Y las olas recién No, es mal No, es mal César Algo para decir Quizás acá Casi ya estamos terminando La primera parte Pero bueno En un rato vamos a filmar Si pescamos algo más Pero la verdad El día muy lindo Muy lindo Muchas imágenes Y demás Ahora Estuvieron sacando patí Estuvieron sacando patí ustedes Sí que estamos Sí, sí, sí Los chicos Pero bueno Yo saco un moncholo muy lindo También y un patí también Bueno, después lo largué El patí es muy chiquitito Yo comenté algo en el video de Becho Algo que la gente por ahí no sabía de Taque ¿No? Que es un héroe Así que brindá por el héroe Es un héroe de Malvinas César ¿Sí? Vamos brindá por nuestros queridos héroes Es un héroe No con todas las palabras Un héroe de Malvinas Así que Es un orgullo ¿No? Para nosotros Tenerlo acá Y que haya Luchado por nuestro país ¿No? Por todos nosotros en realidad Exacto Así que Taque Como te dije hoy Se me pone la piel de gallina Mano en el pecho, loco Fenomenal Fenomenal Y no es fácil No es fácil La historia sería muy larga de contar ¿Sí? Y Es una historia para contarla un día A orillas del río Con un fogón ahí Y bueno Es largo, ¿no? Pero bueno Gente, acá lo tenemos a Taque Clase 60 y Tres Sesenta y tres Claro ¿Sí? Bueno Está con nosotros Gracias a Dios Con su hermosa familia también Así que bueno Tiene muchas cosas para contar Gente No tengo muchas palabras Porque me emociona Gracias Taque Qué grande Taque ¿Eh? Oh, qué buena picadita ¿Cómo está esto Taque? Oh, espectacular Un vino de trabajo Peruca acá Mezca ¿Qué trajiste, Ben? Un patín Mirá ¿Dónde salgaste? En la orilla, ¿no? Sí, acá no ¿La orillita? Sí Mirá acá Mirá Vienen mordidos Viste Porque estaban Algo estaba en los tirones Mirá Mirá acá Mirá acá Lo he hecho Qué placer No he hecho Terrible No se puede pedir más nada Una picadita ¿Qué más se puede pedir? Acá hay orilla del río La parrilla allá No, no, ya está Listo ¿Eh? Mirá Acá está La pesca a segundo plano Acá sí la pesca a segundo plano Después de todo esto Bueno Igualmente Estuvo Estuvo la pesca Luz Me hicieron un juego a mí No sé si estaba filmado o no Mostrá Mostrá César acá Acá Mostrá Mirá Acá Este Tienen que salir de acá Claro Este es un tema que Hay que buscarle la vueltita Este Este Por algo está Este Mirá Como sabe Esca ¿No? 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 Sí Por algo está Porque este 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 hace Este hace Me dijiste Mirá Mirá Justo le traemos Uno que Ah Récord ¿No? ¿Fácil? ¡Ah! No me está engañando Un re estibio Re estibio Va va Regulado Tiene que pasar Algo tiene que ver Este tiene que pasar A la televisión La verdad que Es el primer momento Que no estoy tomando Este ¿No gustan los juegos? Y viene de acá Tiene que entrar acá Siempre Siempre estamos La misma Siempre estamos La misma Se dieron cuenta Que no es todo A pesca No, no, no No es todo No es todo No es todo A pesca Acá hay distracción Este seguramente Que tiene que entrar De alguna manera Bueno Puede ser que la vuelta Llega de acá Vamos a ir viendo A ver qué pasa Yo sigo comiendo Por ahora Mire lo que es Charame con queso Si, yo sigo comiendo Siempre Siempre La vuelta Tiene que venir De alguna parte Este viene acá No, no, no No van a entorpecer El pensamiento Bueno Están hablando Y a lo mejor Me están entorpeciendo Ay, ay, ay Ay, ay, ay Siempre lo mismo Ay, 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 ay Ay, ay No, no No, no No, no Acá no estaba ¿De dónde estaba? Metelo para adentro No, para allá Ese, ese para allá No, pero adentro No, no, no Bajalo, bajalo Bajalo, bajalo Ahora para allá Para el que lado Eso Sí, para allá No, para allá Eso, para allá Así Metelo ahí Metelo ahí No, como estaba No, no, no No, no Así Así de costado No, no lo saques No, no Ahí, de costado Así Canto Este, el que tiene acá en la mano Que entre No, no, ya de acá No sacas Bajá, bajá Así pero en el medio Pero por dentro Así pero por dentro Por dentro del medio No Ahí Ahí que entre No, por el medio No Así de canto Ahí de canto De canto De canto Vamos De canto así Ahí Ahí Ahora por acá Ahora acá Y salí para allá Y salí ¡Fuego! Viste que algo tenía que ver este Me llevó, me llevó, me llevó ¿El zarpado o no? Este es zarpado ¿El zarpado o no? Abuelo ¿Cómo está eso? Terrible Diez puntos Impresionante Impresionante Un aplauso al azador Un aplauso al azador Chicos Un aplauso al azador Ahora después de esto Nos vamos a ir de nuevo A dar una vuelta en canova ¿No? A ver Unas siete Unas siete en la panuá 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 Y terminamos en campana Menos mal que piqué Bueno Los tengo que dejar Porque esto acá Está muy avanzado Así que yo Seguimos Casi, gente Gracias, gracias, gracias 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 Becho Becho Becho, la verdad Impresionante lo tuyo Becho ¿Cuánto? Día 2 No, 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 no ¿Con qué salió Becho? Con tripo Con tripo Si ven ustedes del rancho acá Y Becho vino con el pescado Es el famoso dicho El famoso dicho Si como es dice Si vamos a la montaña Si, bueno El río está acá al lado Así que Becho Te felicito Seguimos Vamos ¿Ahí en la orilla? Ahí nomás ¿Con tripero? Si, si Espectacular ¿Dónde estamos? Rancho Peruca Don Ángel No, Rancho Don Ángel Ahí está Rancho Peruca Espectacular Vamos Bien, Becho Te felicito Vamos, seguimos Bueno Complicada la noche Muy complicada Complicadísima noche Complicadísima Voy a ver si filmo un poquito Hay mucho, mucho viento Mucho viento Espero que se escuche Eso irá en blanco y negro Se cayó, se cayó Por el viento que hay Está muy bravo Se va a caer de nuevo De nuevo ¡Para esto! ¡Ohhh! El vikingo pesca